Hola, ¿qué tal? Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas a Pausa es Power, presentado por Powerade en los canales oficiales de Conmebol Libertadores y Conmebol Sudamericana. Hoy tendremos la chance de tener una charla de fútbol bien futbolera con el amigo Facundo Pérez. ¿Cómo estás, Facundo? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Gracias por la invitación. No, por favor y bienvenido a Sao Pablo también. Un placer, la verdad me está tratando estas horas que estoy por acá, la verdad muy bien. Bueno, hay que decirlo, estamos en la ciudad de Sao Paulo, en Brasil, porque esto es fútbol, nosotros trabajamos de esto y a veces estamos en Buenos Aires y a veces te toca estar, por ejemplo, acá. Facu es periodista de DirecTV es por radio y en este momento estás en Brasil. ¿Cómo es eso, Facu? Cuéntame. Bueno, no hay tiempo para disfrutar, porque uno dice, o cuando le contás a los conocidos, a tus amigos, bueno, te vas a Brasil, qué bueno, te vas a Chile cuando jugó contra Colo-Colo, vas a los shopping, vas a disfrutar, no hay tiempo. No hay tiempo para nada, es estar constantemente pensando en la planilla, en qué te olvidás, en ver cómo viene el rival, en saber cómo están los jugadores, porque también, viste, es estar en el día a día y constantemente en búsqueda de la información, porque eso es lo que hacemos. Entonces, muy pocas veces se disfruta, no te voy a decir que nunca, te voy a mentir. Sí, tenés claro. Disfrutamos a veces, y más con el clima hermoso que hay en San Pablo, pero más que nada es todo trabajo. Hablando del clima, contame un poquito del famoso clima de Libertadores. ¿Lo sentís? ¿Es lo mismo cubrir un partido del campeonato local o un partido de Copa? No, no, vas llegando, y sobre todo la cancha de Boca, vas llegando al barrio La Boca, pasás por Parque Lesama y ya sentís que se juega la Copa Libertadores, lo respirás. Es otro ambiente, la gente lo toma de distinta manera, es cierto que, y es algo que se menciona mucho, es una obsesión para Boca. Pasaron 16 años y todavía está en la búsqueda, entonces yo creo que se vive de otra manera, la gente lo entiende de otra manera, yo creo que los jugadores también. Y cuando vas afuera de Argentina, también se siente de otra manera, porque hay como un respeto por Boca, y dice, che, vine a Boca. Entonces, hay un respeto que impone esa camiseta, esa historia de tener seis Libertadores. Me imagino que te debe pasar cuando llegas a una ciudad, por ejemplo, que hablas, no sé, con el taxista, con la persona que te lleva o llegas al hotel y te hablan de fútbol, porque sabes, ¿de dónde venís? De Argentina. Y cuando te hablan de Boca, ¿qué es lo que te dicen? ¿Qué es lo que te suelen decir? Te preguntan, bueno, recién me habló de Tevez, de Riquelme, de Maradona, de Riquelme me decía esa semifinal en 2001, en el Parque Antártica, que Galeano todavía le sigue pegando, y Riquelme quizás para mí, en el top 3 de los mejores partidos de su vida, y te hablan mucho de esas figuras, de Tevez, de Maradona, de Riquelme, y algunos, bueno, por ejemplo, cuando estuve en Chile, uno me dijo, ¿cómo siente la homonera? ¿Es cierto que se mueve? Digo, mirá, yo te voy a decir que sí, deberías preguntarle quizás a un chileno que tuvo la chance de seguir, U de Chile, U de Católica, Colo Colo, y no, te preguntan, hacen mil preguntas y a veces no alcanza el viaje para responderle. Es verdad, estaba pensando en ese partido que mencionaste recién, aquella serie de semifinal entre Boca y Palmeiras, que es muy recordada en esta ciudad, y de hecho dio origen a un montón de chicos, ahora ya no tanto, porque tienen 22 años, que se llaman o Román, o Riquelme, o Riqueli, o Riquelmi, tienen un montón de nombres así, en homenaje a Román. Y más en esta ciudad. En esta ciudad, claro. En San Pablo es increíble, hay Riquelme con K, Riquelmi, hay un montón, yo creo que se basa en ese partido, que tuvo un montón de condimento, porque uno se queda en el partido en sí, en la definición, Boca ganaba dos veces, se lo empatan, pero hay un incidente, había en Chile, le abre en la cabeza, le abre en la cabeza con una moneda, un hincha de Palmeiras, le pega una piña al juez de línea número 2, y el partido siguió, imagínate si eso, uno lo lleva ahora y dice, no pasa. Esa era la verdadera copa, quizás. Es verdad, hasta el estadio también de Palmeiras, hoy es otro. Correcto. Claro. Pero esas eran las lindas noches de copa que pasaban un montón de cosas, y uno se centra en el resultado, pero también hay un montón de cosas externas que también hacen linda esta copa. Ahora, me estás mencionando con lujo de detalle un partido que fue hace 22 años, no te veo tan grande. Contame cuándo te empezó a gustar el fútbol y cuándo empezaste a tener conocimiento de todos estos datos. Mirá, obviamente hoy en día con la facilidad de internet ves todo, yo tengo 27, esa copa del 2001 tenía 5 años. ¿Te llegás a acordar de haberla visto? No, 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 me acuerdo la del 2003, hablando de las de Boca, la del 2003 me acuerdo, por ejemplo, viene Paysandú, un equipo que es de acá también, que hoy en día creo que está en la Serie B o C, y tenía un tal Pedro Yarley, que la rompió toda, después de esa Copa Libertadores, Boca va y lo compra. Le hace un gol a San Lorenzo, le hace un gol a Racing, le hace un gol a River, esas son historias también que te va dejando esta copa, vas conociendo, bueno. Fue campeón del mundo Yarley. Fue campeón del mundo, sin ir más lejos y cruzando de vera, porque esto también tiene lo lindo la copa, Juanfer enfrenta a River, y Gallardo lo ve y dice, qué bien que juega este pi, y lo termina comprando también, entonces. Pasa, pasa mucho. Está bueno. Hay una historia muy curiosa, con esos de enfrentamientos entre brasileños y argentinos, que fue en una Supercopa, si mal no recuerdo, entre River y Cruzeiro, final de Supercopa, la rompió un delantero que tenía Cruzeiro en esa época, que era Charles y Maradona, que estaba viendo el partido, Maradona, por supuesto, hincha de Boca, dijo, no, a ese jugador lo quiero jugando en Boca, y lo compró, lo compró para jugar en Boca, después jugó muy poco tiempo, en el año 1992, pero fue campeón de la apertura 92 con Boca. Ese título del 92, que tanto también, como estamos hablando ahora de Libertadores y esos 16 años que pasaron de la última de Boca, esa apertura del 92 para Boca, para los más 40 o 50, te dicen, no, pibe, vos no sabés lo que fue vivir al 92. Bueno, yo nací en una época en la que Boca ganó bastante. Es más, yo nací en el 96, en el 98 agarra Bianchi, y se da esa frase de, llegó un día de verano, dijo, hola, soy Carlos Bianchi, y ganó todo con Boca. Claro, es verdad. Bueno, te ha tocado vivir buenas épocas en cuanto a lo deportivo, acompañando a Boca, y en cuanto a lo periodístico, lo profesional, ¿dónde empezaste y cuándo te empezaste así a colocar en los medios? Me recibí en 2019, arranqué en un medio partidario a todo Boca, están acá presentes en San Pablo, viajan a todos lados, después pasé a Cadenas en Eise, y surgió la oportunidad de Dispo Radio, estoy hace casi ya dos años, es un medio que se formó de cero con la idea del Mundial, y que va para adelante, que tiene grandes periodistas, y que me da la posibilidad a mí, y también a la gente que nos escucha diariamente, de estar en el lugar de los hechos, porque eso también es importante. No sé, hay algo que no va a pasar, pero pasa lo que pasó en esa semifinal con Palmeiras, de que entra un hincha a la cancha, o Boca Mineiro, hablando de cruces argentinos contra brasileños, Boca Mineiro, el día de la batahola, matafuego de rojo, si vos no estás ahí no se lo podés contar a la gente como en realidad es, y Dispo Radio me da la oportunidad y la posibilidad de contarle a la gente qué pasa en el momento, entonces eso para mí es impagable. ¿Tenés momentos de nerviosismo durante los partidos? Sí. ¿Cómo haces para alejarte de lo que está pasando? Porque estabas mencionando una situación fuera de lo deportivo, pero incluso muchas veces allá dentro de la cancha, el partido se pone caliente, ¿cómo te involucrás con eso? Trato de dejarlo de lado. Es cierto que uno quiere que le vaya bien al equipo que cubre, porque uno dice, sigo viajando, sigo conociendo países, sigo conociendo gente, me sigo abriendo puertas a conocer un montón de cosas y de culturas. Me ha tocado ver partidos desde las plateas, porque quizás la zona de cupitres o de prensa estaba abarrotada, Boca Nacional. Lo veo en el medio de la platea media, lo oí. Mirá. Y arranqué el partido, estaba con un amigo también, un colega, y claro, me dieron aire, doy la formación y veo que dos o tres plateitas se me dan vuelta. Entonces me saco el auricular y le digo, mi amigo, ¿estoy gritando? Sí, me dice. Bueno. Tonito más bajo, y después terminaron en el gol de barco, cuando entra el penal, termina abrazándose conmigo. Yo digo, soy periodista, no importa. En el momento de la cancha te arrasás con el primero que encontrás. Obvio, obvio. Bueno, ¿y cómo viste esta Libertadores de Boca? El camino hasta lo que vimos, ¿no? Hasta las semifinales. Arrancó allá contra Monadas. Difícil, un partido difícil, una estadía difícil de Boca también. Boca termina ese partido con nueve. Así todo, Boca mereció ganar. O sea, el punto ese, se hablaba de, bueno, cuando termine la fase de grupo, vamos a ver si fue un punto inteligente o si Boca se trajo un mal resultado. Yo creo que el punto de quiebre es después de ese partido, cuando Boca recibe a Pereira en la bombonera. Ese día, hace mucho yo no veía a la bombonera irse en un entretiempo como se fue. La gente completamente insultando a todos los futbolistas. El más insultado era la víncula, que es el que termina dándole el gol del empate y después el gol de Varela, que ya no está. Yo creo que fue de menos a más y que para esta semifinal todavía tiene un montón de cosas para darle. Sobre todo con los chicos, porque uno siempre dice, hay que fomentar a las juveniles y se habla mucho de Boca a Previo hoy en día. Y hoy Boca tiene a Barco como figura y está en Darte, sacando a Cabán y no, que es la máxima figura. Pero tiene a Barco, tiene a X Fernández, que siempre rinde bien. Y tiene a Medina, que parece un chico que tiene, como si hubiese jugado cinco Copas Libertadores, y está en la segunda. Claro, ¿qué me podés decir del colo Barco? Como, bueno, vos lo viste debutar en la primera, no tiene tantos partidos tampoco, pero es una gran figura que tiene de Boca. Vale, tiene menos de 30 partidos, mirá lo que te digo. Claro, son muy pocos. Pero claro, uno ya lo vio tanto y hizo tantas cosas que le parece que tuviera tres años en primera. Yo lo vi jugar en octava cuando era 10. Mirá. Y yo lo veía y hablaba con Walter, su padre, y le decía, no puede ser que tenga la facilidad de sacarse rivales como lo hace. Y le pegaban, y viste, quizás hoy en día también en el fútbol se simula mucho. A él le pegaban, le agarraba la pelota y quería seguir jugando. Y le decía al compañero, dámela, dámela. Bueno, es lo que vemos hoy en la cancha. El otro día Riquel me dijo, es un desfachatado. Yo creo que es eso. Él sigue jugando en reserva, pero está jugando a Copa Libertadores. Y él lo siente como si está jugando en reserva. Y eso hace que rinda siempre. ¿Y crees que está en un club que lo puede llegar a esperar? Porque obviamente no deja de ser un chico, más allá de las condiciones. Sí, sí. Y Boca no es un club fácil. Boca, River, los grandes de Brasil tampoco. Me pasa con Palmeiras ahora. Hendrik tiene 17 años y ya lo vendió al Real Madrid. Y hay un montón de casos así. Yo creo que no va a durar mucho más en Boca. No por Boca, sino por las cualidades que tiene el chico. Tiene 19 años, tiene menos de 30 partidos en el primer. Ya el Manchester City lo miró. Entonces eso ya te da una pauta de que va a durar poco acá. Bien, Facu. Bueno, hemos hablado un poco de todo. Y me contaste de cómo es tu laburo, ¿no? En cada una de las coberturas, cuando viajás y demás. Me imagino que has recorrido varias ciudades de la Argentina. Y bueno, te ha tocado viajar al exterior también. Bien, pero pausa de Spower y quiero saber cómo son esos momentos donde tenés un rato para relajarte, para tomarte esa pausa. ¿Existe eso dentro de tu actividad? Sí, sí, sí. Sí, porque también hay que darle un descanso a la salud. No se puede estar las 24 horas del día, los 7 días de la semana conectado y tratando de estar todo el tiempo ahí. En los viajes, aprovecho la pileta. En el verano. Ahora, por ejemplo, estás en un hotel. Ahora. ¿Tuviste tiempo de algo? No, no, no. Nada. No es más, tuve que... No pude ir ni a mi habitación todavía. Me duché en la habitación de un colega. Sí. A las corridas, pero haciendo lo que me gusta. Y así uno disfruta también. Porque uno... Yo a veces hablo y digo... Yo no siento que es un trabajo. Es algo que me gusta lo que hago. Entonces, se disfruta el doble. Obviamente, a uno le pagan por trabajar. Uno viaja. Pero yo siento que estoy haciendo lo que me gusta. Entonces, no lo tomo como un trabajo. Lo tomo como algo para mí, que me divierte. Y que me motiva a seguir día a día para adelante. ¿Y fuera del fútbol? ¿Qué te gustaría tomar? No sé, un café, algo. Comprarte una revista, un libro que viste por ahí. ¿Tenés así gustos que escapan de lo futbolístico? ¿O va más todo relacionado? Porque no sé, hay gente que, por ejemplo, va a hacer una cobertura de un partido, termina, y al otro día se entera que hay un partido y va como espectador. ¿Sos más de esos? No, no, no. Sí suelo ir a las inferiores, la reserva, cuando juega la reserva de Boca voy. Quizás tengo un sábado libre a la mañana y me voy a ver a las juveniles. Por esto que te digo, no me puedo desconectar, pero después cuando llegan a primera, le digo, che, este jugaba de 8 y ahora estás jugando de 4. Y los vas conociendo. Si no, suelo estar con mis amigos. Freno un poco. A dejarse un poco el celular también, ¿no? Es imposible porque hoy en día te llega todo ahí y más en un club como Boca que de la nada decís, bueno, listo, me relajo una hora y en una hora pueden pasar 40 millones de cosas. Y después, no de lo futbolístico, y sí, me gusta mucho jugar. Entonces, también es clave a tierra. Esta pregunta es clave. Es clave la respuesta, no la pregunta. No, yo me considero que juego bien. Sin agrandarme ni nada. Bien. Volante central. No me tiró al piso. Ah, más un Fernando Gago. Mis amigos me dicen eso. No tenía que decir yo. No tenía que decir yo. No tenía que decir yo, pero sí, sí, sí. Está bien. Juego vistoso. Metes pases en profundidad también. Prefiero dar un paso a hacer un gol. Con eso tiro todo. Mirá vos. Bueno, un Fernando Gago. Está bien. Recién mencionabas esto de que tenés un rato libre y te vas a ver a la reserva. Sí. ¿Cómo ha sido el año general de Boca? Porque estábamos hablando de su actuación en Libertadores, pero, por ejemplo, también tuvimos la Intercontinental Sub-20, donde Boca se ha consagrado campeón, en la Bombonera. O la actuación de las chicas también. ¿Cómo has visto el equipo femenino? ¿Cómo has visto Boca a nivel general este año en lo futbolístico? Muy bien, muy bien. Porque vos mencionabas a los chicos contra la Z de Elkmar en un evento histórico en la Bombonera, que le agarró las puertas a no socios, algo que no suele ocurrir en la cancha de Boca. Empataron un partido que venían perdiendo, lo ganaron por penales, con esa historia de los penales y Boca, encima un poco más. Ahora la cuarta, que es esa categoría, está puntera también, y es la que te clasifica a la próxima a Libertadores, porque la Argentina clasifica un solo equipo, un solo equipo, y está haciendo Boca otra vez. Tienen al goleador, que es Nacho Rodríguez, que fue el goleador de la Copa, y que es el goleador de todas las categorías en sí, juntas de Boca. Entonces, ya ahí, bueno, tiene a Cavani, Merentí y el Benetto, pero de a poquito empieza a asomarse. Salió campeón de la sexta, salió campeón de la séptima, y yo creo que esto también es en base a un trabajo que se hace en el predio con futbolistas que fueron importantes para la historia de Boca. Recién hablábamos de Iarley, campeón del mundo. Bueno, está Donet, por ejemplo. Donet hizo el gol contra el Milan. ¿Entendés? Está el chipibarijo. Bueno, sacando los muchachos que trabajan en el consejo de fútbol, Boca tiene desde la cuarta hasta la novena futbolista que ganaron algo. Ledesma pasa desapercibido, pero Ledesma tiene más de 100 partidos con la camiseta de Boca. ¿Y eso vos creés que se transmite? Porque uno podría pensar tranquilamente que al chico no le interesa si tal salió campeón, si jugó, o por ahí no le interesa la historia, no a esa persona en particular. ¿Pero creés que de alguna manera llega ese mensaje o por lo menos tenés ese referente? Yo creo que se lo inculcan. Ya ver la figura de alguien que triunfó con la camiseta de Boca y más que es el sueño de los chicos, es decir, no sé si quiero llegar a ser tal, no quiero dar ningún nombre, pero después ver la figura que recién nombraba desde el consejo de fútbol. Ves a Chicho Serna, ves a Riquelme, porque a Riquelme lo ven todos los días los chicos. Entonces, si Riquelme no es la máxima figura de Boca o la máxima estrella de Boca, está con Tevez, está con Palermo, los más 50 miran rojitas. Claro. Pero es en el top 5, Riquelme es una figura importante y los chicos de los momentos lo días, entonces yo creo que con ellos se motivan también a llegar y ser algo parecido a lo que fueron ellos. Imagínate un pibe, no sé, 13, 14 años, llegando a la casa y contándole hoy entrené con, lo vi a tal, para el padre, para el abuelo. O los que entrenan con Pico, con Walter Pico, que en su momento también fue importante y desaparece, como el otro día contó Riquelme, se desaparece en el entrenamiento. No, no, vengo a ver, profe. Y los chicos, en vez de estar jugando, van a estar mirando Riquelme, seguro. Porque es fuerte. Pero yo creo que es fuerte para bien también. Claro, claro. Bueno, te quiero sacar un poquito de boca y hablar de la otra competencia que tiene la Comebol, que es la Comebol Sudamericana. ¿Cómo has visto la ecuación de defensa, por ejemplo, que ha llegado hasta semifinales? Me encanta defensa. Me encanta defensa porque hoy en día estaba Cari, en su momento estuvo Holland, estuvo BKSS y vamos nombrando todos los técnicos que estuvieron desde acá hace cinco o seis años y para defensa era algo que nunca se imaginaron estar compitiendo y ganando como ganaron ya la Sudamericana hace diez años. Yo creo que en 2006, me acuerdo Patén de estar viendo el partido que estaban a punto de irse contra Morón, casi en un gol en el último minuto. Sí, me acuerdo de ese gol en el partido libre al ángulo. En el partido libre al ángulo, en el último minuto, Miralles. Estequiel Miralles. Había ido al arquero todo, ¿entendés? Y fue 2006, recién hablábamos de Boca, 2007, pasaron 16 años. Bueno, mirá para la defensa, pasaron 15 de estar yéndose a la C, de concretar un gol en el último minuto, a estar disputando cuatro años seguidos instancias finales de Copa Sudamericana. Me encanta que sea un representante de la Copa Sudamericana. Defensa es un club que habitualmente tiene el plantel lleno de préstamos. Entonces, en su momento estaba Enzo Fernández, en su momento estaba Lisandro Martínez, jugadores que salieron campeones del mundo y que tuvieron, si bien no surgieron de defensa, Lisandro sí, pero digo Enzo, su salto lo dio en defensa y gracias a lo que logró en defensa volvió a River, a eso River lo vendió y gracias a Enzo River, hoy Enzo, perdón, salió campeón del mundo. Entonces, no es más una vidriera de defensa, sino que creo ya entra entre los clubes que así como cuando miran a Boca los de afuera dicen, che, tenemos un juego de defensa y que se entiendan, qué molesto, defensa, qué molesto, te presiona, te corre, todo, cubita, mide un metro sesenta y cinco y te hace gol de cabeza, te presiona, me encanta. Bueno, Facu, hemos tenido una buena charla de fútbol, hemos hablado un poquito de todo, de Comebo Libertadores, como Versus Americana, tu carrera, la actualidad de Boca, los chicos que se vienen y más, así que bueno, gracias por haber venido y por tomarte esta pausa en tu estadía en Sao Paulo, pero también en tu gran momento profesional que estás atravesando, así que bueno, felicitaciones y invitado para siempre acá para cuando quieras venir. Gracias por la invitación, es un placer y es una pausa que me tomo, me río un rato, me distraigo y a seguir de vuelta ahora con el laburo. Bueno, muchísimas gracias. Pausa es Power, presentado por Power y en los canales oficiales de Comebo Libertadores y Comebo Sudamericana. Hasta la próxima. Chau. Música 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 CC por Antarctica Films Argentina